Solo, con el alma dolorida, sin tu amor frente a la vida, ¿qué camino seguiré? Solo, con la enorme cobardía de esperarte día a día, ¿y esperarte para qué? Sé que fatalmente todo, todo terminó, y que inútilmente tu recuerdo me quedó. Pienso, me pregunto y no lo entiendo, que sin ti me estoy muriendo, sobre un sueño que pasó. ¿A dónde iré con este amor sin ti? ¿En qué rincón podré vivir sin ti? Yo me atormento preguntándote, ¿por qué los días vienen y se van? Y no te olvidé. No sé si habrá un camino para andar sin ti, pero cansado el corazón al fin, porque la vida me negó tu amor, porque no puedo más con mi dolor, desesperado moriré sin ti. Solo, con el alma dolorida, sin tu amor frente a la vida, ¿qué camino seguiré? Solo, con la enorme cobardía de esperarte día a día, ¿y esperarte para qué? Sé que fatalmente todo, todo terminó, y que inútilmente tu recuerdo me quedó. Pienso, 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 me pregunto y solo entiendo, que sin ti me estoy muriendo, sobre un sueño que pasó. Sin ti, ¿a dónde iré con este amor sin ti? Sin ti, ¿en qué rincón podré vivir sin ti? Así, yo me atormento preguntándote, ¿por qué los días vienen y se van y no te olvides? No sé si habrá un camino para andar sin ti, no sé, pero cansado el corazón al fin, sin ti, porque la vida me negó tu amor, porque no puedo más con mi dolor, desesperado moriré sin ti. Sin ti, ¿por qué la vida me negó tu amor, porque no puedo más con mi dolor? Desesperado moriré sin ti, sin ti.